Que todo lo que yo haga, glorifique a Jesús. Sea en la música, sea en mi familia, sea sirviendo. Todo lo que yo haga, le dé gloria a Jesús, sea mi única intención. Yo quiero ser el burrito, como el burrito que lo cargó a Él en la entrada triunfal. ¿Sabes cuál es? Que le aplaudían a Jesús, que le adoraban a Jesús y no a Él, pero que el burrito lo cargaba. Yo quiero ser ese, que adoran a Jesús a través de mi vida, y ese soy yo. Y esa es mi intención, hermano, y a través de este disco, que sea de bendición a las vidas y llegar a los corazones que lo necesitan. Ese es a Él. Como padre, Lionel Díaz, sabiendo, ¿verdad?, de cómo él empezó en la música urbana y ver su crecimiento en la música cristiana, como padre, es un logro inmensamente grande, que no podría describirlo con palabras, simplemente con palabras. Es algo muy bonito lo que está pasando en nuestra familia, ya que Onel, ¿verdad?, que incursiona en la música cristiana, se centra completamente a Dios. Es algo muy grande que está pasando en nuestra familia, y de verdad que le doy muchas gracias a Dios y, ¿verdad?, y Onel, que imagínate, el hijo de uno de donde venimos, de la música que venimos, es algo bien grande, es inmensamente grande, es más grande que yo no podría describirlo con simplemente palabras. Se me hizo muy difícil entender cómo Onel, de la noche a la mañana, dejó todo, dejó la fama, dejó su trabajo, dejó muchas cosas que él amaba en ese momento para servirle a Dios. Me tomó por sorpresa, me tardé mucho en entenderlo, pero mucho, mucho, mucho. Tanto al nivel que hablaba solo, y hablaba con Dios, y le preguntaba de cómo era posible que este muchacho tan joven, a tan poca edad, teniendo las vías que estaba produciendo para grandes artistas, cómo dejó todo, por Dios. Y poco a poco pude entender que Dios obra de manera misteriosa. Así que imagínate, estuve muchos meses, como digo Dios, hablando solo, preguntándole cómo era posible eso. Si era un muchacho bueno, un muchacho que está empezando a vivir, cómo es posible que esto pasara. Y poco a poco, papá Dios me hizo entender verdaderamente el motivo, y por la cual nos lleva por esos caminos. Todo tiene un propósito, y Onel tiene un propósito bien grande, con su música, y va a llegar bien lejos. Onel Díaz. Pues mira, yo, un joven, como cualquier otro joven, tengo padres que me enseñaron buenos valores, me enseñaron realmente que había un Dios, aunque no nos criaron en el cristianismo, nos enseñaron siempre que había un Dios. Yo, joven como todo, me gustaba la música, me gustaba jugar baloncesto, me gustaban muchas cosas, como cualquier joven. Fui tentado, sé lo que es caer en lo más profundo. A la corta edad comencé en la música, en la música urbana. Mi papá es productor musical, musical secular, D.G. Nelson. Y como todo, quería seguir sus pasos, él era mi ídolo. Y yo decidí, ¿verdad?, tomar ese, heredar lo que él había hecho. Comencé a trabajar desde la corta edad, lo que era la música secular, la música urbana, lo cual se me abrieron muchas puertas. Y el problema, el único problema fue que no supe cómo manejar muchas cosas en mi vida desde mi interior, porque en el exterior, pues parecía que todo estaba bien, pero dentro de mí, realmente, había muchas cosas que estaban mal. Y como todo joven, caí en tentaciones, muchas propuestas que el mundo te ofrece, el vacilón, y verdad, y todas esas cosas que el mundo nos ofrece, caí. Y hasta que me encontré con el Señor Jesucristo, decidí escuchar su voz. Y a pesar de que tenía muchas oportunidades de trabajar con grandes artistas, los cuales hice, tuve la oportunidad de trabajar con grandes artistas, las tuve, las aproveché, pero a la misma vez escuchaba la voz de Dios, que me llamaba, que tenía algo más poderoso para mi vida, que quería sanarme. Y realmente me enamoré de Jesucristo, me enamoré de su amor, me enamoré de su abrazo, me enamoré de cómo Dios, yo siendo tan imperfecto, haría una perfecta obra en mí. Y yo creo que eso fue lo más que me enamoré del Señor. Y ahora sé quién realmente soy. Ahora sí camino con dirección, ahora camino con tranquilidad y sobre todo con paz, de que el Señor está conmigo. Y lo que un día comenzó conmigo, pues lo va profesional, ese soy yo. Pero en el día, un joven que en un momento dado no conocía al Señor y estaba perdido en mi interior, hasta que llegó Jesucristo a darle paz a mi vida, a darle paz a mi corazón. Y como así también lo quiero hacer contigo que me está escuchando. Yo, tremenda pregunta. Yo creo que es la mejor pregunta. Y yo creo que está en el momento que Dios me permite para hablar de ustedes y yo le pido a Dios que ustedes puedan ver esta introducción a lo que es mi ministerio. Yo no, ellos saben, los cantantes musicales, ellos saben que yo no fui muy grande, por decirlo así. Yo no, y tampoco me glorío de nada de eso. Simplemente tenía una puerta abierta. La aproveché en algún momento. Iba aprendiendo poquito a poco en el camino. Pero lo más importante que Dios permitió es que pude conocerlos a ellos. A mí trabajar con ellos realmente hoy día no me interesa. Me interesó haberlos conocido y haber entendido que ellos tienen un corazón igual que nosotros. Que muchas veces muchos de los artistas seculares tienen que ir a hacer reír, a hacer brincar mucha gente en el público y cuando dan la espalda de la tarima probablemente están sufriendo por dentro y la gente no lo ve. La gente no le entiende. Y esa es una de las cosas que yo quiero aconsejarle a ellos. Pero en Cristo Jesús todo es verdad. En Cristo Jesús todo es real. No hay por qué fingir. Y esa es una de las cosas que muchos de los artistas seculares no tienen y es paz en su corazón. Ya que ahora mismo probablemente tú no sepas quién es un amigo de verdad. Ya tú no sabes quién te busca por el dinero o quién te busca por lo que tú eres. Quiero decirte que tú no eres lo que tienes. Tú eres lo que Dios dice de ti. Y yo vengo a decirte que Dios te está llamando. Y cuando Dios te llama, Dios te llama así de imperfecto que tú eres. No importando lo que puedas, lo que pudiste haber hecho en algún momento. No importando lo que tengas. No, Dios no te llama por eso. Dios te llama por tu corazón. Y una de las cosas que yo le aconsejo a esos artistas, lo material no permanece. Lo que permanece es lo que no se ve. Lo que no se ve es lo de adentro. Dios quiere regalarte paz. Dios quiere regalarte vida. Dios quiere transformar tu corazón. Y Dios quiere, sobre todas las cosas, salvarte a ti y a tu familia. Yo sé que no es fácil. Los de afuera, porque mirar de afuera es un mamey. Mirar de afuera es fácil, pero los que puedan estar adentro, yo he estado adentro y yo sé lo difícil que es tomar una decisión tan drástica. Pero Dios lo puede hacer. Estoy aquí haciendo unas cositas bien chéveres para el disquito. El disquito se llama lleno. ¿Por qué lleno? Porque lleno al revés es on el. O sea, on el al revés es lleno. Estamos aquí trabajando un par de cositas bien chéveres. A la gloria de Dios. Que consueles a todas las madres. A todos los niños que hoy día la hacen para tu padre. A todos los que se miran al espejo. Y sufren de complejo. Aquellos que han ido a un amigo reciben consejos. Perdón a los que pagan con violencia. Los que causan guerra y compran conciencia. Aquellos que matan. Recuerda que puedes conseguirme por las redes sociales. Por ahí puedes estar pendiente de todo lo que estoy haciendo. Todos mis proyectos. Todo lo que el señor ha puesto en mi corazón. Todo lo que el señor ha puesto en mis manos. Puedes estar pendiente por las redes sociales. Onel Díaz Music. Aroba Onel Díaz Music. Lo puedes chequear por ahí abajito. En la que lo van a poner. Lo pone. Onel Díaz Music. Ahí van a estar pendiente a todas las cosas. Por ahí hay un par de paginitas que las van a ver. Y para que estén pendientes a todos esos proyectos que les ha puesto. Así que Dios me los bendiga mucho. Y gracias por este ratito. Recuerda que no llegaste a este video por casualidad. Sino que fue con un propósito. Que lo que un día era de maldición. Dios lo puede convertir en bendición. Lo voy. Dios lo puede convertir en bendición.